El Museo del Café de Chiapas realizará en sus instalaciones dos talleres de verano donde jóvenes y pequeños podrán conocer la cultura del café. El primero tendrá la participación de jóvenes de 15 a 18 años con el tema fotografía experimental. Ya no tenemos diversos talleres, bueno tenemos dos talleres. El primer taller inicia el día 23 de julio, es del 23 al 27 de julio. Son talleres de fotografía experimental para jóvenes entre 15 y 18 años. En este taller nuestros participantes sabrán los principios básicos en la utilización de una cámara compacta. Entonces va a estar muy interesante, el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, todas las mañanas aquí en nuestras instalaciones del Museo del Café de Chiapas. Mientras que al segundo taller podrán asistir pequeños a partir de 7 años con la temática Mundo de Imaginación con Sabor a Café, por lo que la directora del museo invita a participar. Tenemos el próximo taller que inicia el 30 de julio, del 30 de julio al 10 de agosto. Son dos semanas para niños y niñas entre 7 y 11 años de edad. Este taller se llama Mundo de Imaginación con Sabor a Café. En este taller los participantes podrán conocer toda la cadena productiva del café, desde su cultivo hasta el degustar una taza de café. En este taller los niños y las niñas podrán utilizar diferentes técnicas como son el dibujo, la pintura, sonidos, técnicas creativas para que ellos durante estas dos semanas puedan adentrarse al mundo del café. Noticias TBS Chiapas.